¡Saludos! Un día más aquí en Mayenea. Estáis viendo Virica Permacultura y hoy vamos a cosechar semillas, vamos a limpiar semilla. Y bueno, ¿por qué lo hacemos? ¡Vamos al tema! En esta ocasión vamos a recoger semilla de col china, que la tenemos ya bastante tiempo secada en el contenedor. Ahí, ¿veis? Y el otro día probamos cómo germinaba el tema y demás, y ya veis, la germinación muy buena, la caridad es buena, y las vainas, en este caso, pues tienen un buen tamaño. Para limpiar la semilla lo que vamos a utilizar es aquí el mazo, romperemos un poco la estructura, aplastaremos y luego pasaremos a ese cubo intentando hacer volar el sobrante, vamos a decir. El fundamento principal de conservar nuestra semilla es para asegurarnos que tenemos plantas sanas, adecuadas a nuestro clima, a nuestro suelo, a nuestro entorno. Estas semillas que nosotros conservamos tienen un tipo de genética y tienen unas características que no podemos conseguir en otras casas. ¿Por qué? Porque nosotros las hemos plantado aquí y las hemos recolectado aquí, entonces tienen nuestras variables, ¿vale? Esto hace que podamos producir plantas muy sanas, sin tener que comprar nuevas semillas, y mantener una genética específica en nuestra zona. Cuando tenemos, cuando conservamos nosotros las semillas sabemos la frescura que tienen, el año en que se han recolectado y cómo se han recolectado. Por otro lado, esto hace que podamos, pues de alguna forma, regalar o cambiar semillas con las personas que conozcamos o venderlas a otras personas que están interesadas en estas variedades, ¿sí? Según la climatología en que vivan. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta colchina, la he sacado en Vizcaya, pues igual en, yo que sé, en Cádiz, pues no funciona, ¿sí? Entonces, esto hace que cada variedad que tengamos recuperada o que tengamos conservada tenga nuestras propias variables. Por otro lado, las casas de las semillas, su intención primaria es hacer un negocio. Entonces, desde hace muchos años, crearon variedades híbridas, que las podéis encontrar en el mercado como la variedad de la planta que queréis, y al final, pues pone un F1, ¿vale? Eso significa que es una variedad híbrida. Supuestamente, las variedades híbridas dan una producción altísima y demás, pero es una semilla homogénea, o una semilla concreta que han seleccionado ellos, que han modificado ellos, y eso significa que el fruto que va a dar en el interior tendrán las semillas, pero esas semillas estarán, serán inertes, ¿vale? No puedes volver a sembrarlas para conseguir esa variedad. O incluso no saldría planta, o saldría una planta diferente, o simplemente es para que tú estés continuamente comprándoles a ellos esa variedad, ¿sí? Como he dicho antes, si nosotros tenemos una semilla más amoldada a este espacio, seguramente esa semilla que es más genérica no se va a moldar también a nuestro espacio, ¿vale? Aparte de que es una locura andar generando ese mercado, porque nos hace completamente dependientes de esas casas. Pero bueno, dejemos el rollo y vamos a limpiar esta semilla, ¿eh? Y a seguir con el ciclo de la conservación de nuestras semillas. Bueno, vamos a ir rompiendo, ¿vale? Todas estas vainas, y luego lo pasaré allí para ir quitando las piezas más grandes, y bueno, luego habrá que limpiarlo. Ya veis qué grado está súper seco, ¿vale? Estamos buscando eso, y que rompa así. Esto lo hemos tenido en el contenedor, pues no sé. La verdad, igual seis meses, quizás sea demasiado, ¿eh? En el momento que haga ese sonido ya está listo para reconectar. Esto lo he tenido dando vueltas por ahí, y bueno, hoy me ha parecido el día perfecto para mostrarlo. No, no, no. ¡Veo! Es como suena. Bueno, pues esto ya está, lo voy a echar por aquí. Bueno, pues esto ya está, lo voy a hacer. Bueno, pues esto ya está. Así es como quedan las vainas partidas en dos. Vale. 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 Gracias. Ya está recolectada la semilla, en esto ha quedado, tendremos unos 20 gramos, 30 gramos de semillas, de colchina, tiene algo de impureza, pero bueno, está bastante bien. Ahora vamos a recolectar Pak Choy que tengo por ahí, ya tengo aquí alguna que otra mata recogida, te quito las ramas, este es el tallo central, y nada, aquí han estado, aquí han y aquí tenemos la última planta. Como veis ya no está echando flores, esas son las únicas flores que quedan, si vemos este ramillete vemos que las flores principales generan vainas un poco endebles y luego ya van a mejor. Otro ejemplo por aquí, vainas pequeñitas y ya vainas un poco más completas. Bueno, pues entonces lo que hacemos es, cogemos y cortamos lo más pegado al suelo posible, lo que hacemos con una mano, a ver cómo va. Ahí está, veis, aquí tenemos otro, ahí había otro. Ahora lo llevamos aquí, lo que hago es quitarle estas ramas. Bien. 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 Y aquí tengo amontonado todo. Lo que voy a hacer es atarlo con una cuerda y colgarlo en el contenedor. Bien. 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 Y así lo podemos colgar. Se va secando en el sitio, podemos dejarlo secar en la mata, lo único que nos ocupa espacio en la cama, entonces pues tampoco conviene. Por eso para mí lo ideal es dejar plantas a flor en camas perpetuas, donde no vamos a plantar continuamente, vamos a decir. Ahora lo que os voy a enseñar es como han germinado y como tengo plantadas las coles chinas. Aquí lo que tenemos es semilla de rúcula, cuando quiera enfocar, lo veremos, ahí está, esto también se puede recoger. En este otro sitio la rúcula está en flor, tenemos semilla formándose pero como está en flor pues no lo voy a quitar todavía. Las flores se pueden comer, utilizar en ensalada, pero las hojas ya están muy picantes, correosas. Antes de ir a donde las coles, por ejemplo estos puerros que ya veis el grosor que tienen, ya están generando la flor. A ver, ahí está, sí. Hemos guardado estos puerros porque serán los más grandes. Enorme. Y bueno, ahí está, ahí viene la flor. Las patatas están sufriendo con el frío, pero algo recolectaremos. Y nada, para terminar, aquí están. Estas son las coles que hemos plantado. Están un poco amarillando ahí por ahí, pero creo que es por el shock del cambio, del trasplante, perdona. Quitamos estas hojas. Ahí está. Ahí está. Colchina Mizuna. Es de semilla también. No nuestra, pero bueno, igual este año. Bueno, esto ha sido todo, nada más por mi parte, espero que os haya gustado, conservar vuestras semillas, eso es oro en paño y nada, si tenéis conocidos, repartiroslas, intercambiar cualquier duda en la zona de comentarios y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.